Bienvenidos y bienvenidas a la unidad 2 del curso Gestión de espacios educativos del INTEF. Mi nombre es Irina Raskin y en este vídeo te vamos a presentar los objetivos a conseguir en esta segunda unidad. En concreto, planteamos cuatro grandes objetivos fuertemente interrelacionados entre sí. El primero de ellos es entender los elementos del aula como barreras y o facilitadores de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Al final de esta unidad serás capaz de contestar a preguntas tales como ¿En qué medida los distintos elementos que conforman el aula influyen en las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes? ¿Con qué opciones cuento para transformar estos elementos? ¿Cuál sería la mejor disposición del mobiliario y agrupamiento del alumnado para fomentar el debate e intercambio de ideas? El segundo objetivo de esta unidad es conocer algunas metodologías que implican la transformación del espacio del aula. Para ello, comenzaremos por definir, en primer lugar, el concepto de metodologías activas y, posteriormente, explicaremos en qué medida estas implican una transformación del espacio del aula. El tercer objetivo es analizar la realidad de un aula para identificar los elementos que podrían ser mejorables. Para ello, te animaremos a que tomes conciencia de los elementos que componen un aula concreta para, posteriormente, recoger distintas perspectivas acerca de cómo esos elementos podrían ser mejorados. El último objetivo está estrechamente vinculado con el anterior y se trata de tomar decisiones para transformar los elementos identificados como susceptibles de ser mejorados. ¿Te animas a alcanzar estos objetivos?